Primero, es una obligación moral subirlo. Hay que buscarle, uno. Dos, hay que quitar las referencias, el salario mínimo como referencia. Tercero, hay que ver la resonancia en otros salarios, los salarios cercanos al mínimo. Y luego se necesita gradualidad cada año. Poquito, poquito. Son esas las directrices. Pero hay que subir el salario. Sí, hay que subirlo. Por un salario digno al trabajador. PAN.